de la ciudad de Panamá. Amigos, bienvenidos a Cara a Cara. Estamos a menos de un mes específicamente para que se celebren en nuestro país las elecciones del próximo cinco de mayo. Y hay un tema puntual y elemental, la educación en Panamá. ¿Cuáles son esos desafíos que tendrá la próxima administración y las soluciones que prevé plantear? Hoy vamos a abordar este tema con el oficial de educación de la UNICEF, Francisco Trejos, porque él es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Francisco, qué gusto tenerte con nosotros en Cara a Cara, porque como experto en temas educativos, yo creo que hay que poner en perspectiva cuál es el diagnóstico de la educación en Panamá, ya sea dónde se enfilan las estrategias de quien aspira a la presidencia de la República. Yo tengo datos interesantes porque cuando nos vamos a la data, podemos ver en números fríos realmente la condición de Panamá en torno al tema educativo. Y esta cifra llama poderosamente la atención, que 117 mil 799 niños, niñas y adolescentes entre 4 y 17 años no asisten a un centro educativo. Vamos a hablar de calidad, vamos a hablar de retos, de desafíos, pero arranquemos por el tema de infraestructura. ¿Qué plantea definitivamente y por tu experiencia este aspecto elemental? Es decir, estamos perdiendo mucha capacidad para poder captar realmente a estos estudiantes en un aula de clases. Bienvenido a Cara a Cara. Bueno, en primer lugar, Dorcas, muchas gracias por invitarnos a este espacio, definitivamente educación es, va a ser uno de los mayores retos que va a tener la siguiente administración. Esta semana vimos cómo los candidatos se comprometieron con la niñez en este evento de Aliados por la Niñez, apoyado por UNICEF también. Vimos cómo los candidatos se comprometieron con el compromiso, valga la redundancia, por la educación. Y siempre es así, hay una firma de compromiso. Lo que hace falta es la acción puntualmente. Hemos visto debates de turismo, de agro, pero al final terminamos concluyendo de que el primer problema es que necesitamos una mejor educación, una educación de calidad que sea asequible a toda la población y principalmente esta población que está fuera de la escuela que tú mencionas, es la que menos oportunidades tiene de ser parte del desarrollo del país en el agro, en el turismo, en otros sectores, ¿no? Quizás es el problema principal y el primer problema que debemos resolver para que más panameños puedan salir del círculo de pobreza y sobre todo sean parte del desarrollo del país. ¿Crees entonces con esa experiencia de que yo firmo, pero cuando llego al gobierno se presentan tres, cuatro o cinco cosas que me impiden desarrollar específicamente esa estrategia? ¿Será lo mismo que pasará después del 5 de mayo? ¿Será una firma más y no un compromiso fehaciente con la educación en Panamá? Sí, definitivamente estamos hablando de que en las últimas décadas hay más de 30 compromisos, 30 consensos, hay muchísimos diagnósticos, está muy claro hacia dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Dónde radica el problema? Primero es en la inacción, podríamos decirlo así también. Otro problema es que en estos momentos hay por poner un número más de 100 grupos conversando con los candidatos, con los gobiernos, con distintas agendas, con distintas prioridades. ¿Qué sucede? Que cuando llegan las nuevas administraciones, obviamente abarcan una gran cantidad de problemas y en realidad lo que necesitamos es priorizar, tener una estrategia, definir cuáles son los principales problemas, los más urgentes. No podemos pretender que vamos a resolver todos los problemas en educación en 5 años. Estamos hablando de que la transformación de la educación puede tomar 15, 20 años. Entonces, sí tenemos un problema de priorización y también es que a veces decimos, bueno, estos son los retos, pero no le ponemos fecha de cumpleaños, no ponemos metas. Entonces, sí ha faltado esa estrategia de definir esas prioridades con acciones concretas. ¿Cuáles acciones? Por ejemplo, ¿dónde hay que iniciar? Porque, a ver, nosotros comenzamos un año escolar primero con una postergación dada por el Ministerio de Educación porque no estaban los nombramientos listos de los educadores. Luego, cuando arranca el año lectivo, y vamos a hablar del 2024, hay huelga o paro de brazos caídos de algunos planteles de los docentes porque o falta infraestructuras, no habían nuevamente nombrado a todos los docentes. Es decir, arrancamos un año no con el pie derecho, sino con un pie izquierdo. ¿Qué hay que priorizar? ¿Qué debe hacer la próxima gestión gubernamental? Sí, por supuesto. Nos preocupa muchísimo el tema de la pérdida de clases, que es algo recurrente y va a ser quizás uno de los mayores retos de la siguiente administración. Pero gracias a las luchas docentes, hoy en día tenemos un presupuesto importante en educación, el 7% del Producto Interno Bruto. ¿Pero el problema es dinero, Francisco? Por supuesto que no, el problema no es el dinero. El problema es que no estamos invirtiendo ese dinero en las cosas que realmente nos van a hacer cambiar el sistema educativo. Una de esas cosas, y también esto es un contraste con lo que hemos visto en las campañas, que estás viendo que están hablando de computadoras, están hablando de internet, están hablando de inglés. ¿Pero cómo podemos hablar, que son temas importantes, pero cómo podemos hablar de estos temas si la mayoría de los estudiantes del país, 6 de cada 10, no comprende lo que lee? En todos los niveles. Si la mayoría de los estudiantes del país, y hablamos de un 84%, no tienen las competencias mínimas en matemáticas, ¿cómo podemos hablar de temas que son importantes? Cierto, la alfabetización digital es fundamental. Pero si no resolvemos el tema de los aprendizajes fundamentales, que es quizás el mayor reto que tiene el sistema educativo, no vamos a poder avanzar hacia otras prioridades. Entonces, el problema no son los estudiantes, serán los docentes, la preparación. Hablemos un poco en el próximo bloque, Francisco, sobre calidad educativa. Y si estamos hablando del problema y un diagnóstico, también tenemos que hablar de cuáles son esas posibles soluciones que debe enfrentar el próximo gobierno. Lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es cara a cara. Amigos, estamos en cara a cara hablando sobre uno de los grandes retos que tiene la próxima gestión gubernamental, que es la educación. Decíamos en el bloque anterior, ¿dónde está realmente el problema? ¿Dinero no es? Bueno, hay que saberlo administrar. Hablemos un poco sobre la calidad. La calidad específicamente tiene que ver con estudiantes, también tiene que ver con los docentes. Ahora, voy a hacer referencia, Francisco, a precisamente este análisis de la situación que hace UNICEF y en calidad de la educación. Dice que el currículo está sobrecargado en contenido y el enfoque de enseñanza de docentes es enciclopédico y memorístico. Y yo creo que mientras que nosotros no salgamos de aquí, nosotros no vamos a poder avanzar, no vamos a poder competir en grandes ligas y en las pruebas PISA, por ejemplo, los resultados van a seguir siendo los que tenemos hasta ahora. Por supuesto, Dorcas. Y me preguntabas que quiénes son los responsables. Yo te diría que no hay un único responsable. Toda la sociedad es responsable. Es importante recalcar que el siguiente gobierno solo, solo no va a poder resolver todos los problemas que hay en educación. Ni siquiera hay que pensar en educación solo como un periodo de cinco años. Hay que tener una visión a largo plazo. Y ese es el reto, que construyamos como país una visión a largo plazo. Y sobre todo, que logremos un consenso sobre las prioridades. Porque pareciera que la demanda se está diluyendo un poco. La demanda de la sociedad hace una mejor educación porque no logramos ponernos acuerdos sobre cuáles son esos primeros pasos para resolver los problemas y dónde hay que focalizar los recursos. Por supuesto que en ese sentido hay que ver qué dicen cada actor. Y desde UNICEF, nosotros nos hemos estado reuniendo con el sector empresarial, la sociedad civil, expertos, gremios docentes. También la semana pasada tuvimos una reunión con más de 17 gremios docentes. Y hemos encontrado que, por ejemplo, en lo que tú mencionas, en el tema curricular, en el tema de formación docentes, son dos, digamos, que pendientes en que todos estos grupos coinciden. ¿Y eso qué significa? ¿Dónde están las acciones que hay que realizar? Por ejemplo, obviamente la formación inicial docente se enfoca mucho en la memoria, en esa enseñanza enciclopédica. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, actualmente el sistema forma a los docentes en los cursos de verano 40 horas. Pero nosotros sabemos y creo que hay un consenso de que eso no es suficiente. Entonces, creo que ese puede ser un primer paso, ¿no? Modificar esa normativa y sobre todo pensar en procesos de largo plazo. Dos, tres años acompañando a los docentes, a las escuelas, para lograr un cambio, digamos, que cultural o que ellos adquieran esas competencias. Porque al final el problema es que nos seguimos enfocando en contenidos y no logramos profundizar en esas habilidades fundamentales de los estudiantes. Pero ocurre lo mismo con los docentes, ¿no? Entonces, esto es algo que digamos que en periodos anteriores se ha abordado, pero no ha habido una continuidad, ¿no? Entonces, creo que es importante que la siguiente administración inicie un proceso de formación masiva de los docentes. Yo te diría que tenemos la suficiente capacidad para que en los próximos tres años todos los docentes del país, sin importar en qué nivel estén, sepan cómo desarrollar la comprensión lectora de sus estudiantes. No solamente en el nivel primario, también en el nivel premedio tenemos estudiantes que no comprenden lo que leen, ¿no? Pero antes de ir, disculpe, Francisco, a los estudiantes, te hago esta pregunta como experto en educación. ¿Tenemos educadores bien preparados para este proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué dice la experiencia? Mira, la última prueba PISA nos da algunas pistas. Hemos visto que ha habido una mejora, pequeña mejora, pero ha habido una mejora en el tema de lectura. ¿Eso qué te quiere decir? Que hay docentes en el sistema que han sido formados, por ejemplo, en el programa Entre Pares, en Aprender al Máximo, en Aprendamos Todos a Leer, que hoy en día están implementando estas estrategias en el sistema educativo. ¿Cómo hacemos que más docentes fortalezcan estas estrategias o estas herramientas de cómo enseñar o desarrollar la comprensión lectora? Ese es el reto. Creo que el sistema educativo tiene muy buenos docentes, ¿no? Hace falta una política más robusta de formación, de acompañamiento y, por supuesto, esta es la solución a corto plazo. A largo plazo tenemos que, y hemos visto que varias campañas han hecho propuestas de mejorar la formación inicial de los docentes. Se ha hablado de una universidad pedagógica, se ha hablado de fortalecer las facultades de educación y ese es el camino a largo plazo. Pero a corto plazo, y pienso que en tres años podríamos formar a todos los docentes de cómo la lectura sea una herramienta transversal en la historia, en la ciencia, inclusive en las matemáticas. Y, de hecho, ya lo estamos haciendo desde UNICEF. Estamos promoviendo un programa piloto que se llama Aprender es mi Derecho, donde los docentes de matemáticas, los docentes de ciencias, de español, están poniéndose de acuerdo para que en su estrategia a lo largo del año todos tengan espacios de lectura. Tenemos que pensar en la lectura como una especie de un gimnasio donde los estudiantes tengan muchos espacios de lectura, pero que sea una lectura, digamos, que esté relacionada con las temáticas. Por ejemplo, cuando un maestro de matemáticas explica algún tema, él podría, en vez de explicarlo como una clase magistral, podría darles una lectura a sus estudiantes, pero que no sea una lectura como habitualmente es de lectura en voz baja o en voz alta. Estamos hablando de que la comprensión lectora también se desarrolla con el debate, con las artes, también con los cuentos. O sea, hay distintas estrategias que se pueden implementar y pensar en distintos momentos de lectura, de prelectura, postlectura. Es clave hacer ese cambio, ¿no? Normalmente el sistema educativo tiene lecturas en la materia de español. La lectura debería estar en todas las materias. Si logramos avanzar en la lectura va a ser más fácil que los estudiantes desarrollen otras competencias, la lógica matemática, el pensamiento científico, pero tenemos que darles la base. Y si, digamos, que en cinco años priorizamos el tema, ya podemos hablar en la siguiente administración, hablar de otros temas como, por ejemplo, otras habilidades, ¿no? Resolución de problemas. Pasar a otro pendaño. Tendríamos que hacerlo, ¿no? Pensamiento en proyectos. Es interesante lo que estás hablando, compartiendo, de acuerdo a la experiencia, porque necesitaríamos cinco años para tratar de estabilizarnos. Y tal vez un poco hacia allá va la pregunta del siguiente bloque. ¿Cuál sería el diagnóstico que en este momento tiene Panamá a nivel de educación? No estamos a lo mejor en cuidados intensivos, pero habría que ver qué clase de tratamiento, si lo viésemos en términos de salud, necesitamos en este momento para poder realmente competir y estar en grandes ligas. Porque yo creo que al final del camino ese tiene que ser el propósito por el desarrollo de nuestro país. ¿Cuál es el diagnóstico realmente que tiene en este momento Panamá y cuál es esa píldora o ese tratamiento que debemos aplicar, creo, con urgencia para poder competir y de alguna manera tratar de acercarnos a otros países que podemos dar ejemplos de ellos y que en materia educativa les va muy bien? Vamos a dejar esa pregunta, Francisco, para el siguiente bloque. También hablemos un poco sobre las carreras técnicas. ¿Está realmente casándose la oferta del mercado laboral con la educación, la preparación de los estudiantes? Yo creo que también ahí hay un gran reto. Lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Estamos de vuelta conversando específicamente sobre el tema educativo, uno de los grandes retos de la próxima gestión gubernamental. Estamos haciendo un balance definitivamente de qué cosas son importantes en materia educativa. Hablamos de carreras técnicas que también tenemos que abordar el tema para ver si de alguna manera se está casando esa realidad de lo que necesita realmente el país versus con lo que estudian los chicos en las aulas de clase. ¿Hay una similitud? ¿Hay una relación? ¿Eso se está alineando en Panamá? Sí, podríamos decir que los desafíos de la educación tienen que ver con gobernanza, la gestión administrativa, con cobertura y con calidad educativa y de ahí se van desglosando varios temas. Por ejemplo, el tema de la primera infancia, que es digamos que la mejor inversión que puede hacer el país en primera infancia, 38% de los niños de cuatro años no asisten a un preescolar y eso es un factor asociado a los aprendizajes. Hablas de la educación técnica también. Ahí tenemos un gran desafío, Dorcas, porque el país demanda mucho más personal técnico de lo que se está graduando. Por ejemplo, menos del 25% de los egresados de bachiller son de educación técnica y nosotros demandamos siete de cada diez empleos que genera el país son de esta área. Entonces, ya íbamos viendo el desbalance. Cuando te hablo de prioridades también, obviamente una inversión como un ITSE es importante, pero quizás no sea lo más urgente. Tenemos que invertir en los IPT. Invito a las personas a que vayan a los IPT y que conozcan la realidad que viven los IPT en estos momentos, cómo están los laboratorios, los apoyos que tienen los docentes. Es la educación que más hemos abandonado y es una de las más importantes. Tenemos que hacer una gran inversión en los IPT, no solamente tecnología en laboratorios, en la formación de los docentes. Es clave. Pero antes de mejorar los IPT, si los niños no comprenden lo que leen, obviamente sus posibilidades a futuro se van a ver más limitadas. ¿Cuál sería entonces, partiendo de este hecho, que creo que es un buen ejemplo, el diagnóstico que nosotros tenemos? Es decir, avanzamos en algunas cosas, retrocedemos en otras. O sea, no tenemos una hoja de ruta clara de cómo tiene que ser este proceso, por lo menos tomar el ejemplo de otros países que han tenido éxito en la educación. Bueno, mira, la semana pasada en la firma del Compromiso Nacional por la Educación, varios candidatos dijeron que había que sacar la política partidista de la educación. Ese es el problema. Y en términos técnicos, cómo nosotros, las mejores instituciones del país públicas, la ACP, el Metro de Panamá, ¿por qué tienen éxito? ¿Por qué logran desarrollar una operación con tanta eficiencia internacional o inclusive de miles de personas al día que se trasladan? ¿Por qué? Porque tienen a los mejores profesionales a disposición de ese servicio. Entonces, en educación necesitamos que las mejores personas, las mejores mentes estén en el sistema educativo. ¿Pero no las tenemos? ¿De dónde partimos? Por supuesto, Panamá tiene gente muy valiosa, gente especialista que quizás no está dentro del sistema educativo. O tienes personas, docentes muy valiosos dentro del sistema educativo, pero no están en esas posiciones donde ellos puedan aportar. Entonces, creo yo que la siguiente administración va a tener un gran reto de cómo conformar un equipo lleno de profesionales, que sean profesionales con un perfil técnico, con una capacidad de ejecutar. Y te mencionaba lo de gobernanza, porque es imposible que un ministro, un viceministro de Educación pueda resolver los problemas de una escuela específica. Entonces, necesitamos que los directores regionales tengan el perfil adecuado y se cumpla con la ley. La semana pasada que nos reunimos con este grupo de gremios, ellos decían principalmente que se cumpla la ley. Y la ley es muy clara en decir que tienen que haber procesos de reclutamiento y selección para distintos cargos y tenemos que elegir a los mejores, las personas que tengan el perfil, que puedan resolver, digamos, que los desafíos del sistema educativo en sus regiones y que eso no tenga que escalar a un ministro o una ministra de Educación. ¿Tendría que buscarse un perfil específico, por ejemplo, para el cargo de ministro o ministra? Y si es así, ¿cuál debería ser ese perfil? Bueno, no solamente debemos pensar en el próximo ministro o ministra de Educación, creo que debemos pensar en un equipo, un equipo de ministra. Estamos hablando de probablemente más de 100 o 200 cargos directivos de mandos medios. Y lo digo porque es el que va a la cabeza, es el que tiene que tomar las decisiones. Bueno, por lo menos eso es lo que está esperando la población. Estamos hablando de que después el Caja del Seguro Social es la institución, una de las instituciones más grandes del país, quizás es la que tiene mucho, la mayor cantidad de instalaciones, por decirlo así. Entonces, es algo muy complejo. Entonces, partiendo de que debemos contar con los mejores panameños, si realmente queremos dar un salto en el sistema educativo, si queremos avanzar, es importante que las mejores mentes del país estén en el sistema educativo. Y no solamente una ministra o un ministro de Educación, un equipo robusto. Y también es importante reconocer que en muchos temas no tenemos experiencia o conocimiento. Entonces, es ahí donde los organismos internacionales, como UNICEF, por ejemplo, podemos compartir esa experiencia de más de 190 países y territorios. Tenemos la experiencia de países como Uruguay, por ejemplo, Estonia, países como Vietnam, que han logrado dar saltos significativos. Nosotros podemos compartir esas experiencias, pero es importante que existe una capacidad de absorber esas experiencias y obviamente trazar estas políticas públicas. Pero principalmente creo que no tenemos que ver esto como una administración puntual. Esto es una tarea de todos los panameños. Y yo te diría que el primero paso es que logremos un consenso. Ya sabemos, ya tenemos los diagnósticos, ya tenemos, no partimos de cero, porque el Compromiso Nacional por la Educación ya te da las 37 líneas, las más de 200 metas. Tomemos eso y digamos, bueno, ¿cuáles son los urgentes? ¿Cuáles son los primeros 100 días de gobierno? ¿Cuáles son las metas más importantes que hay que avanzar? ¿Cuáles son las metas, cuáles son los temas más urgentes? Entonces, como hay una frase que dice, bueno, ¿cuáles son los mangos bajitos? Pero paralelamente también hay que pensar en cuáles son esos cambios estructurales a largo plazo, ¿no? Que van a tomar 10, 15 años ver los resultados, ¿no? Entonces tenemos que hacer una combinación de estrategias entre los urgentes y los cambios estructurales. Claro, yo creo que pues es lo fundamental, lo elemental, la unidad por un fin, que yo creo que es lo importante. Muchísimas gracias, Francisco Trejo, oficial de Educación del UNICEF, por haber compartido la experiencia, qué cosas se tienen que hacer, un diagnóstico definitivamente, pero también acciones puntuales para darle la vuelta, un cambio de timón a la educación en Panamá. Hasta aquí, cara a cara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!